Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores 1 para 5 de simple. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esas jugadas! ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Los mejores 1 para 5 dice de toda la historia de simple. Vamos a alucinar con el mejor jugador de todos los tiempos de Counter Strike. Bueno, no sé si de todos los... Claro, porque incluye los 20 años del juego. A lo mejor para muchos de vosotros diréis, no, pues es por eso que sé todo. Hay mucha gente que yo creo que diría otro jugador, pero, oye, yo empecé a ver Counter Strike cuando simple empezó a reventar. Así que, por lo tanto, para mí, en mi punto de vista, es lo mejor que al menos yo he visto el jugador ucraniano. Este Clutch dio la vuelta al mundo, ¿eh? Este Clutch, recordamos que no es un partido competitivo, pero es FPL, que es la mejor liga de todo el mundo. Donde solo hay jugadores profesionales o jugadores que se clasifican y solo se puede clasificar uno al mes para que veáis la exigencia que hay. No os hacéis una idea de gente que ha intentado entrar durante años y se han comido un mondongo. Vamos a ver, en este caso, Navi y Renegades. Vamos a ver cuántos recuerdos yo y recordemos, patrón, decírmelo en los comentarios. Adiós, vale, aquí tenemos ojito. Ese clip no lo recuerdo, tío. Ese clip creo yo que no lo he visto nunca. Es una dirija máster. Bueno, no para recoger la bomba. No para recoger la bomba, sino para cambiar de posición. No cree que está subido en la estatua, ¿eh? Él cree que está justo buena flash para piquear, no le ve. Sabe que hay uno ahí, evidentemente. La flash ahí la tiene. Qué bien, tío. Qué bien, tío. ¿Se va de ahí? Hombre, sí se va, pero como un titán colosal, se va. Supongo que le han oído. Él está esperando el endro. Vale, le salta. 8 segundos. Este compañero que está plantado en la otra bomba, titán. Vamos a ver cómo lo hace Misty. A ver, se lo va a hacer simple, pero quiero ver si es que no se lo espera aquí. Es que el problema aquí que tiene la AWP es que simple puede estar en cualquier lado. Puede estar en cualquier lado. Qué titán colosal. Fijaros, Eduard, tío. Flamey. Se cree tiene mucho tiempo. ¿En el clip de la FPL? Supongo, ¿no? Mira, contra españoles encima. David, ideas. Y Smooja flipando. Jugando un puto warm-up, el simple. 1 para 5 con Deagle. De nuevo FPL. Caché. Como se haga el 1 para 5 a One Tap. Me cago en Dios. Este era el clip, tío. Creo que este era un 1 para 5 a One Tap, tío. Míralo. Va pegando tapitas. Le dice que es por Main. No sé si la ha oído. Encima, fijaros dónde tiene la mira, ¿eh? O sea, la mira la tenía justita. Normalmente se pone un poco más hacia afuera. Por el hecho de que el rival se va a mover, ¿no? Va a hacer piqueo largo. Es que puedes ver este vídeo. Imaginaros a los profesionales. Diciendo, bueno, simple sabivo en un 1 para 5. Cuidado. Cuidado. Que no la hace. Ah, por cierto, una cosa también que no le he mencionado. Quería pediros disculpas porque he subido dos reaccionando seguido. Si normalmente no suelo hacer esto. Pero he tenido 8 días de viajes. Gracias a mi sobrina. Soy tío. He tenido que ir a Madrid. Castellón. También tuve la Twitch Rival. Por lo tanto, es como que no tengo todo el tiempo del mundo que me gustaría. Para poder hacer vídeos más elaborados. Me gustaría haber hecho un unboxing, tocho o algo así. O contrato, pero nada, imposible. Lo bueno es que estamos viendo clips de todo tipo, ¿no? Pistolitas, sacas, AWP. Le había ido por puertas, ¿no? ¿Tiene scout? Sí, me ha dado el scout. ¡Muy bueno, simple! ¡Titán! ¿Cuántos 1 para 5 se ha hecho este cabrón, tío? Bueno, se ha hecho el primero, pero no lo hemos visto. Estamos viendo, creo que muchos mapas distintos, ¿eh? Vale. Tienen que quedar 2, pero claro, con la donación esa no lo veía. Si me está perdiendo 9-3, ¿eh? Hazte un 1 para 5 cuando te están metiendo esa paliza. Y la tiene plantada para él. Fijaros en ese movimiento. Es para saber si estaba ahí. O sea, aunque no se lo hubiera hecho, no le he dado tiempo. Hostia, qué joven, cabrón. ¿Cuánto tiempo tiene este clip? Vale, esto es... Esto es... ...MM, ¿no? Esto a mí... ...FPL no me parece, ¿eh? Tengo que decirlo. Lo sabremos después. ¿Esto es cuando estaba en Liquid? ¿O en Flipside? No, en Liquid, claro. Tienen luego en Liquid. ¡Qué tal colosal! Eso era el MM Simple, que te hemos pillado usando. Pues chicos y chicas, estos han sido los mejores 1 para 5 de Simple. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, remete botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!